Música Estamos en Nuestra Señora de Duján con el presidente, el fundador del club que allá por el año 2004 llegó a cabo esta obra le puso el corazón, dijo yo puedo y contanos Juan que sentí en este momento como presidente del club y está jugando a este juego tan lindo que es el fútbol infantil Es algo que a veces no tiene, no es fácil de contarlo, hay que vivirlo para mí es la gran parte de mi vida mi familia se crió acá para que les pique mis hijos, mis nietos se están criando acá tanto a su último que hago, el entrenamiento que hay se prenden en los que pueden para hacer algo y a mí me encanta Bueno, ¿cómo te llamás vos? ¿Qué apellido? Molina ¿Cuántos años tenés? 100 ¿Para quién jugás? La Cataluña Muy bien ¿Tu nombre? Joaquín ¿Qué apellido? Alol ¿Cómo salió el partido hoy? Ganamos 3 a 1 ¿Metiste un gol, no? Sí ¿Cómo fue el gol? Sí Me la pasó, me la pasó el día, vine solo y le empecé ¿A quién le dedicas el gol? No, Martín no es la madre ¿Quién es él? A tu papá ¿A tu papá? Muy bien Cristian Brite, bueno, ¿Jugás de número 2? Sí ¿Te encanta jugar al fútbol? Sí ¿Por qué viniste a jugar acá? ¿Con quién? Mis trozos y penchimidos Muy bien Estamos con el arquero ¿Cómo se llama el arquero? ¿Apellido? ¿Apellido? Sí Valentín Valentín, ¿a quién le dedicas el partido de hoy? A toda la familia Muy bien ¿Cómo es el niño de la capucha? ¿Cómo te llamás? Nacho Nacho, ¿qué apellido? Muy bien Nachito, contanos hoy cómo jugaron ¿Te pareció lindo el partido que jugaron? Sí ¿Cómo salió? Bien ¿Cómo terminó el partido? Bueno, bueno ¿Cuánto? 3 a 1 Muy bien ¿A quién se le dedica el partido que jugaste hoy? A mí A mi mamá y a mi papá Muy bien